Radio TV Revolución transmitiendo los sucesos que mueven a México y al mundo Un total de 803 estudiantes indígenas de Chojoa de los niveles de primaria, secundaria y preparatoria recibieron el pago de sus becas que les otorga el gobierno del estado para que se ayuden en sus estudios fue el alcalde Ubaldo Ibarra Lugo quien agradeció la presencia de los funcionarios estatales al legislador federal y a la gobernadora Claudia Pablo Vich por la importancia que reviste para los estudiantes indígenas de Chojoa al recibir el pago de sus becas Es un gusto venir, acompañar a quienes están presentes en la presentación de la gobernadora a dar ese apoyo de becas porque finalmente fue un clamor generalizado de cada una de las familias en cada una de las comunidades que nos reunimos Yo creo que la gobernadora está cumpliendo con esa beca que les hace entrega a cada uno de estos pequeñitos Me decía Toño, hay una derrama anual de becas de un millón de 800 mil pesos para cada uno de estos pequeños Es un incentivo magnífico que como niños, que como jóvenes, pues van a valorar y van a echarle más ganas en el estudio en su preparación diaria y luego van a ser grandes profesionistas Se está trabajando fuerte este gobierno municipal y estamos resolviendo la situación más difícil de las familias de Chojoa Pues me da gusto estar en este evento, en este entrega de becas que sin duda va a ser un gran apoyo para cada una de las familias que habitan en nuestro municipio de Chojoa Muchas gracias Los sucesos que mueven Ven a México y al mundo